de lo que hoy está dando Kumijo Sí, sí, la verdad que me parece curioso Kumijo que venía siendo el, quitando a los dos grandes que prácticamente Main Invictus solo ha perdido contra Kelpi en toda la liga y Kelpi aún no conoce la derrota ni en la Chile ni en la Royal Cup pero quitando esos dos entre comillas equipo sobre todo muy favoritos, el que venía como más en forma, la verdad que era Kumijo y aún pueden remontar, aún no están muertos ni mucho menos, pero se le ve bastante complicado el game, la verdad Sí, la verdad es que sí, tienen que hacer ahora el más que famoso River Sweep, ¿no? Tienen que darle la vuelta a un 2-0 en un mejor de 5 es desde luego algo complejo no imposible, lo hemos visto en otras ocasiones y vamos a ver porque por cierto, estamos con los Pixivans no nos hemos enterado Sí, 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 estamos locos, estamos loquísimos hoy ya han comenzado Barcelona Pro Team, que en este caso va a jugar el lado azul Kumijo, que te ha hecho caso y queriendo cambiar un poquito las cosas va a seleccionar el esterador rojo por cierto, Vans, que en este caso por parte de Barcelona pasan por prohibir a los mismos personajes que en la partida anterior por parte de Kumijo, sin embargo vemos que ha variado un poquito y quieren castigar ahora a Jean, tampoco lo entiendo muy bien porque al final eras tú quien lo estabas piqueando siempre pero supongo que preveías un first pick por parte de Barcelona, que en este caso es para Kale, y cuidadito porque ya le hemos visto en el primer mapa ya sabemos lo que puede hacer Pachankla con ella pero es que además Rubén la juega de manera muy buena también miedo me da, ¿eh? y ojo porque Kale miedo me da que han dejado open Samira no sé si alguno de los dos de Gary jugó a Samira, pero sin duda el mejor a de Gary del meta ahora mismo, tal y como está la cosa si combinan una Samira con una Kale y si encima ya le suma ¿qué te digo yo? un Or, un Malfite un Amumu o algo así la composición de BCN que podría quedar bastante, bastante bonita sí, BCN que ahora mismo podría piquear incluso a Samira y a Or van a optar ahora por esta escena ¿quieren repetir parece la composición de la primera partida? ¿o no? porque Galio es quien aparece cerrando esa primera rotación de Picks, ¿no? Galio bueno, pues el primero de la serie vamos a ver Galio, pues o en Cristina, ¿no? porque puede al final es un personaje que podemos verlo en varias posiciones tiene que cerrar ahora esta primera rotación de Picks el conjunto de los zorritos y vamos a ver cómo responde a este nuevo campeón pues no sé la verdad que me imagino que con mi hijo tendrá algo preparado al ser lado rojo en cuanto a draft y que más fácil draftear el lado rojo la verdad puede prácticamente counterpicar que la mayoría de los Picks y lo que tengo ganas de ver es de nuevo ahí sí con Kiyana a ver si es capaz de ser 1.9 la verdad efectivamente yo también tengo muchísimas ganas de ver al grandísimo Blaine de Kumijo que al final es el que está tratando de mantener a flote las esperanzas de los zorritos lo volvemos a ver en Kiyana ya vimos dos milagros en la partida en la primera partida de este mejor de cinco ¿no? lo veremos si podemos saber de esos milagros Karthus por cierto me gusta me gusta es por primera vez que un hijo que apuesta por un late game ¿no? algo más o sea alguna clase de respuesta pues a los intentos precisamente de irse a estos últimos minutos por parte de Barcelona luego por parte de los Vans Sen que me sorprende bastante por parte de Barcelona como decía perdón y Sejuani y creo que ha sido Kain que van a verse baneados por parte de Kumijo me sorprende porque al final son los o sea son Picks bueno por lo menos el de Kain que ya hemos visto en el conjunto de los zorritos es Graves es Graves perdón es Graves no es Kain pero hay cosas que como pide Karthus busca el late pero realmente quiere ir a late game contra Kaila y Senna no sé yo hasta qué punto quiere entiendo lo que dices pero bueno si las dos si las dos composiciones son para late aunque bueno claro Kiyana y Ezreal quizá tampoco son lo más late game que te puedas echar en cara desde luego Panteón no lo es y ahí lo tenemos una buena Macedonia se está marcando aquí Kumijo no me está gustando para nada la verdad el trate Kumijo me parece que exactamente que está buscando como compo con diferentes momentos o sea acompañar a un Panteón que real no me parece quizá lo mejor si buscas que el Panteón rote 24-7 pues quizá te lo puedes comprar pero no sé Panteón o lo usas para rotar 24-7 o para no golear lo que diría era proteger a Carthus en la jungla que al final es bastante como se dice bastante débil en esos primeros minutos es fácil meterte en la jungla rival y acabar destruyendo practicando al personaje porque vive de ese primer farmeo inicial de estar perma farm durante los primeros minutos Panteón te puede ayudar a rotar y proteger la jungla aunque al final realmente con tener la presión de las líneas debería ser suficiente pero bueno quieres contar en este caso con el espartano y también poner intentar poner a Guillana por delante vamos yo digo para justificar un poco el pick porque si no tampoco la vamos a entender finalmente además Barcelona ha optado por este event que es poco probable que se anime a hacer estos invades veremos si finalmente sucede y sé que volvemos a verlo en el conjunto de bueno volvemos lo habíamos visto o si 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 antes para veces para el monkey efectivamente pues lo volvemos a ver veremos si esta vez lo sigue llevando como digo el monkey o en este caso bueno pues va a optar por llevarlo quizá para chancla en la midlane y es Galio quien se posiciona en bot no sé por por hacer por poner un cambio porque tampoco tengo muy claro y es que al final Kale pues también podría posicionarse en medio bueno y ser a top claro que tontería va a ser eso va a ser probablemente Seth en la top lane aunque de momento no 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 yo pienso que va a ser Kale top Galio medio y Seth support diría puede ser yo apostaría por ese combo además sabemos que Rubén juega muy bien esa Kale oye no sé si tú estás viendo la transmisión pero yo la tengo totalmente en pausa o sea no estoy viendo nada no no estoy viendo pero vaya igualmente el last pick que ha sido Maokai para el conjunto de BCN y yo sinceramente o sea para el conjunto de Kumiko perdón y sinceramente yo pondría a Kale contra ese Maokai creo que tiene bastante frío escalado Maokai no va a poder detener a esa Kale en ningún encuentro a la partida o también puede ser Pantheon top y Maokai support oye pues sí eso tendría algo más de sentido le metes muchas más presiones a Kale que va a sufrir algo más en la línea si Pantheon se pone por delante puedes vivir de rotaciones bastante favorables y al final bueno pues Maokai en esa zona de bot va a ser capaz de jugar la línea pasiva que va a acabar buscando es real e incluso si te vienes un poco arriba bueno pues a lo mejor intentar sacar algo en Senna me sorprendería pero bueno podría llegar a pasar ya lo veremos ya veremos porque de momento es Maokai quien aparece en esa zona de top yo creo que Pantheon sí que va a acabar en manos de Wannabe la verdad es que además Wannabe le hemos visto en support bueno de engage al final Maokai también también sería de engage pero me pega un poquito más Pantheon no sé por qué con Wannabe y espérate que quizás tenemos a Pachanklan con SSB en el medio por lo tanto Easy que va a tener una línea un poco más complicada que contra el Galio y la verdad que en cuanto a compo yo no sé tú pero a mí me parece mucho más tiene más sentido realmente la compo de Barcelona Protein estoy de acuerdo de todas formas bueno mi hijo que nos puede sorprender de momento desde luego esta serie que está plagada de sorpresas y como mencionabas bueno pues parece que va a ser Seth quien se acabe posicionando en esa línea de medio Pachankla que va a contar con el furro de la grieta y nada pues veremos a ver qué tal Easy se enfrenta a este personaje ya le hemos visto previamente contra la Kayle de manera muy elocuente incluso te diría tú llegarías a plantear poner de nuevo a Kiyana contra Kayle para ponerle las cosas difíciles llevándote a Easy a la top lane y dejando a Seth contra el Maukay porque yo creo que tampoco estaría tan mal ¿no? al final no estaría mal pero vaya prácticamente Links ponga a quien pongas contra ese Maukay creo que va a tener la línea bastante free o sea Kayle te va a escalar de free y Seth le va a partir la cabeza a Maukay lo que ganaría y es bastante importante es que Kiyana va a reventar a Kayle así que yo personalmente sí que lo haría pero a mí el pide de Maukay que no me acaba de convencer en este match la verdad Kayle está bastante fuerte debo decir los tanques ahora mismo es un poco como es un mal fight pero peor ¿no? la verdad es que tenías abierto mal fight no sé por qué no lo has piqueado supongo que antes no te ha salido especialmente bien o RK1 que volvemos a verlo en este momento en la grieta pues no no se sentiría igual de cómodo con este personaje pero yo creo que es un poco esa labor ¿no? de un mal fight pero menos útil quizá a mí también tampoco se me hace quizá el mejor pick pero bueno el caso es que yo sí que haría el cambio este que te acabo de mencionar también porque bueno mira si Seth se pone por delante de Maukay a ver evidentemente Seth por delante da un poco de asco pero no es el desastre no es la hecatombe ¿no? es que si Rubén sale por delante con esta Kale yo creo que te puedes despedir de la serie ¿no? casi sí sí totalmente la verdad o sea la win condition de nuevo vuelve a ser Seth perdón que diga Senna y Rubén que repiten de hecho lo mismo quiz Senna y Kale pues realmente es que es lo que me falla Link no sé si a ti igual que prácticamente el único en Gaze poderoso si tienen la R pero va muy lenta no sé hasta qué punto llega a ser considerado un super en Gaze pero incluso la ulti de Kiyana ¿no? sí sí eso es lo que te iba a comentar que prácticamente la R de Kiyana es la única iniciación fuerte y rápida con la que cuenta el equipo Kumijo la verdad sí vamos a ver de todas formas cómo se desenvuelven dos minutitos y medio para que empiece la partida si Kumijo no intenta ahora en estos primeros minutos es algo yo creo que ya desde luego no le vamos a ver hacerlo en ninguna otra partida es verdad que no tienen un un yo sí que lo intentaría es que al final contra a nivel uno ganaría a tu hijo muy duro la verdad tienes fe o sea no sé yo desde luego intentaría algo si soy ahora los zorritos tienes poco que perder al final estás este mapa te lo tienes que llevar sí o sí tienes que buscar sacarle lo que sea al final a los jugadores de Barcelona que están haciendo una serie pues bastante buena y sinceramente y y nada pues vamos a ver cómo cómo se desarrollan este Iber que al final pues es es como un segundo support ¿no? de eso consiste el pick y que bueno básicamente sería incluso el principal ¿no? porque Galio tampoco es un support real al 100% por así decirlo o sea me imagino que acompañará a Seth en las iniciaciones que tiene su equipo y dividirán la pelea en 3 para 2 e intentarán jugar a front to back con esa kill y esa cena pero yo te digo ninguno de los dos equipos cuenta con una superinicación para esta pelea y creo que se beneficia bastante la composición de BCN puedes tirarte con Seth con la última o sea con la definitiva y luego Galio tirar su propia definitiva no es hombre yo que sé por decir algo yo creo es verdad que es poco pocho para las opciones que tienes al final es poco pocho pero de todas formas me sigue gustando más y ya lo hemos comentado la composición de los catalanes veremos si el día de hoy se imponen a estos zorritos desde luego por las dos partidas anteriores parece que va a ser así 30 segunditos 30 segunditos para estas peleas en el barro que tanto nos están gustando 30 segunditos para ver si el go de Kumijo ha hecho digamos acto de presencia y ha corregido algunos errores en macro game que en mi opinión han sido los que han devastado la diferencia en cuanto a skill me atrevería a decir que incluso Kumijo está jugando bastante mejor que BCN simplemente que las decisiones globales lo que viene siendo todo el macro game BCN está muy por delante de Kumijo estoy muy de acuerdo contigo ya te lo he dicho antes y la partida que va a comenzar voy a empezar presentando a los jugadores de Barcelona Protein y en esta top lane dando la sorpresa en el día de hoy tenemos a Rubén que va a jugarse una Kale en la línea de la jungla que digo yo siempre tenemos a Zepta que va a jugarse en este caso a Iber en la línea de medio va a posicionarse en este caso Pachancla que va a jugar un set y en la botlane Dr. Farre y Shine Monkey que nos van a deleitar con Senna y Galio que tenemos por parte del equipo de los zorritos bueno por el lado de los zorritos tenemos en la top lane a RK1 que vuelve después de tomarse un descansito con ese Maokai en la jungla a Barroso 1 con la skin de Fanatic de Kartus espero que no acabe como la final este game luego en el medio tenemos a Easy de nuevo con Kiyana Big que ha brillado muchísimos links y en la en la botlane tenemos a Favela y a Wannabe con Real y Panteón vamos a ver si finalmente tenemos acción al nivel 1 los chicos de Kumijo que parece que están nerviosos mira Favela está totalmente desatado y veremos ahora si eso implica que vamos a tener travesuras parece que no parece que la travesura viene en este caso por parte de los jugadores de Barcelona están están locos hoy Bardos de Barcelona han venido con Toto se les nota súper animados la verdad siempre llevando la iniciativa de los games aún así creo que Maokai les va a cazar aquí les va a pillar ojo porque si les ha visto les ha visto se ha hecho para detrás parece que no me van a conseguir nada Z que lanzaba la turuta pero no era suficiente ojo porque le quieren seguir aquí volvemos links a comenzar como el game 2 con Panchangla con día de oro ventaja nada estamos viendo el game todo repetido open y ya está la verdad es que abro debate ¿ha sido eso lo que les ha dado la victoria a los chicos de Barcelona? totalmente en este game es igual la visión que en este caso sí que no han podido borrarla en la zona de bot de los chicos de Barcelona en ese sentido sí que les saca un poquito de ventaja con mi hijo pero es que y espérate que ahora como va a perder quizá algo de experiencia en la bolden sí porque se acaban de movilizar hacia aquí no saben que se han marchado ya los sus rivales ¿no? bueno yo creo que van a llegar más o menos porque llegar justo al blue no es como si estuvieran como se dice booleando y al final bueno pues lo que tarde de movilizarse en este caso favela para llegar a esa posición vemos ya mira 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 ya RK1 que le quiere molestar aquí un poquito a Rubén está vamos a ver cómo lleva en este caso al árbol RK1 y no 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 para nada o sea RK1 que el primer game fue quizá de los más cuestionados en su equipo y ya te digo me gusta mucho el planteamiento que ha tenido Barcelona Dándole un countermatch en el medio a Easy que yo creo que si consiguen controlar a Easy y 100% que este game se lo va a llevar en vez de o sea se lo va a llevar pues veremos a ver si finalmente sucede de esta manera ya veíamos un primer tradeo aquí en esta midlen por parte de Pachankla cuidadito porque aprovecha esa Q con la hierba para esconderse ojo se la ha tenido que caer porque se acaba de comer de manera descarada ese daño verdadero una lastima vamos a ver que Pachankla le ha pegado porque cree que está invisible en el chat pero bueno de momento comentar que están paseando inversamente tanto Carthus como Iber Iber que quiere proteger y quiere volver por delante a esa Kale pase lo que pase mientras que Carthus me imagino que querría controlar sobre todo el pick del dragón para ver si ya por fin podemos tener alma infernal links realmente si te fijas están paseando igual porque ya tiene puestos la pasiva Z en la zona de bot y lo que va a ir a hacer es a poner la pasiva en la zona de top luego va a tener que recoger la de bot o sea sé que a nivel de posición va a ser un poco lo que tú mencionas porque va a acabar cuando salga más o menos el dragón en esta zona de la bot lane pero de momento el paseo o sea lo que es la línea de subtítulos que van a acabar muertos va a ser o no o no pues me estoy equivocando perdóname me estoy equivocando es que pensé que se dirigía a Z si si pero parece que no quiere el red y ya te digo o sea Carthus que va a llegar a esa parte superior y me imagino que si pelea en el cangrejo se lo va a llegar 100% Carthus esto que Iber tenga un en main pero no sé si lo gastará antes o no de momento solo solo ha gastado uno y sufriendo en el medio Easy y Lins estaba sufriendo pero cuidado porque se quería avanzar encima y te iba a decir que le había hecho algo de daño pero bueno el escurrito que le acaba poniendo a Zobedo le he sumado al Spottis pues que le deja bastante cómodo aquí a Pachancla la presión en este caso que es para el midlaner de Barcelona y por tanto el escurrizo de la grieta que probablemente sea también en este caso para el jungla de su conjunto veremos a ver porque Carthus sí que se encuentra por la zona pero está muy falto de vida y yo creo que no va a poder pelear en absoluto este objetivo neutral y claro que RK con todo pero hay muchísimos niños además se encuentra por la zona Z gasta el destello la turuta que es nefasta RK1 que se va a poder escapar por la mínima madre de Dios quería predecir ahí en este caso el destello de RK1 pero lo aguantaba muy bien con esa sacrifía que le ha salvado la vida en este caso a RK1 pero que se equivocaba totalmente que tenía muchísimos minions y ya por debajo en vida se lanzaba con todo contra Rubén la verdad es que no he entendido muy bien este movimiento probablemente si Zetas hubiese guardado ese predio hubiese matado 100% a RK1 no hace falta pero bueno el jugador que se quería lucir yo también me gusta lucirme o sea no le voy a criticar por ello así que le entiendo y cuidado que aquí vamos a tener la tentación vamos a ver porque se lanza en este caso SaiMonkey se equivocaba pero el del Town que era muy muy bueno se tiene que gastar el destello para escapar se acaba gastando el destello Barroso también vamos a ver porque la turrota esta vez impacta la kill que va a ser en este caso para Dr. Farrell se lanza hacia adelante Galio yo creo que se equivocaba totalmente esto que acaba siendo un 1x1 favorable a los chicos de Kumijo por llevarse no digo Kumijo perdón que se llevaba esa primera sangre en Dr. Farrell no he entendido yo muy bien SaiMonkey la verdad que me parece que se vuelve a equivocar lanzándose hacia adelante a tan poca vida yo creo que estaba súper cómodo con esa primera sangre no había mucho más que rascar no la verdad que no creo que quería huir de la pasiva de Kartu porque estaba muerto por su frente pero igualmente creo que tenía más opciones de sobrevivir o llegando la Q de Kartu que de meterte en la cabeza de tres personas la verdad pero bueno simplemente optaba por esa opción y no hay mucho más comentar que se acaba de llevar set el cangrejo de bot o sea Kartu no se lleva ningún cangrejo eso le pone por detrás en medio nivel incluso uno y bueno claro que va a tener que remar hasta el siguiente loop creo que va a tener bastantes dificultades para realizar la jungla la verdad es que eso perjudica muchísimo en este caso al pasión de Barroso que va a tener que ver pues ciertamente permado su late game tampoco una locura pero bueno sí que lo sirve a ser notable él le sacaba no sé si lo has visto ahí el emoticono Rubén a Easy como diciéndole te estoy viendo ya te he visto que venías aquí a liármela un poquito el colapso que no ha sido posible en este caso era una buena rotación de parte del mid laner de los zorritos pero que no ha sido efectiva y ojo porque ya según está volviendo Pansankla que le quiere partir un poquito la cara de momento Lins la verdad que bastante diferencia en cuanto a medio en términos de farmeo y en términos de planteamiento de la partida pues creo que este partido sí que está siendo la primera vez que Pansankla sí que está reventando desde el principio a Easy y cuidado con Rubén cuidado porque vamos a ver aquí RK1 que se ve cazado vamos a ver lo que puede hacer Rubén el teleport en este caso de Pansankla que va a ser suficiente Barroso que acaba muriendo también cuidado porque puede acabar con la vida de Rubén no se acaba escapando y lo leía muy bien aquí Rubén sabía que podía incorporarse para chancla a la zona gracias a ese teleport se tiraba hacia adelante porque sabía que podía acabar con la vida de RK1 lo conseguía y finalmente se llevaba esa doble y lo consigue sin ni siquiera gastar esa ultimate simplemente a gastar destello que es verdad que es importante pero bueno RK1 que de momento está siendo por así decirlo gaspeado por Rubén y partida que vuelve a a ponerle lo bello de punta a los chicos de comijo porque ahora el tauch es bastante bueno se podía haber cazado Wannabe o no Zeta que está muy bajito de vida quiere incorporarse a la jugada aquí Wannabe no va a poder es todavía level 3 esto es primer dragón de eventual para el conjunto de Barcelona no podía hacer nada en este caso los chicos de comijo que como tú mencionas ya empiezan la partida por detrás un K y medio de oro en minutos de momento Link si nos ponemos por cada minuto está siendo el mayor de las tres partidas o sea a uno no tiene miedo a nada le hace bastante daño en este caso a Rubén y cuidado porque se tiene que gastar aquí el destello de doctor Farre se acaba uniendo Simon Key se acaba muriendo gracias a ese ultimate por parte de Barroso también el pobre de Farre esto que le beneficia muchísimo a comijo y que vuelve a poner más o menos en tablas el marcador de oro si pero cuidado porque quieren dividir a ese Maokai que está 100% muerto no cuenta con ese destello no cuenta con ninguna manera de herramientas de escape va a tirar la ulti pero igualmente va a ser va a ser llevado con mucha facilidad vamos a ver que esto que puede hacer le hace bastante daño aquí RK1 que a Pachankla oye estamos locos literalmente estamos locos vamos a ver lo que puede hacer Daisy la definitiva que no es buena en este caso solo impacta a Daisy pero RK1 ya había hecho el milagro se había acabado zafando de ese diveo y se incorpora ahora Barroso a la jugada para darle el disinguit a Daisy o sea no ha entendido nada no ha esperado ni siquiera la wave no ha esperado ni siquiera a sus compañeros no ha usado la ultimate la jugadora era simplemente tirar la ultimate se la acerca a Kayle y a Iver y te va por su lado será un diveo bastante sencillo pero Pachankla que lo ha hecho bastante complicado parece que tenía prisa aquí el midlaner de los chicos de Barcelona se ha acabado equivocando en este caso la kill que se la va a recoger aquí RK1 a pesar de todo la diferencia en el marcador de oro que no es favorable a ninguno de los dos conjuntos eso sí el heraldo que ahora se lo acaba de llevar conmigo y es que esto les va a servir para darle más o menos la vuelta al conjunto ojo porque el escurricito de la grieta que se lo va a acabar quedando aquí Z muy travieso aquí el jungla de Barcelona que en general está siendo una serie fantástica sí sí totalmente me atrevería a decir que está siendo probablemente junto a Rubén y a Dr. Farré lo más destacado es verdad que Pansar en el primer partido ha destacado muchísimo con esa kill pero bueno el segundo sí que ha pasado un poquillo más disimulado se podría decir y de nuevo en el conjunto conmigo los que están tirando por así decirlo de su equipo que son easy aunque va un pelín por el transformeo y sobre todo Favela Jr que está sintiendo la serie en mi opinión bastante buena pese al resultado que vale a su equipo la verdad es que sí Favela que está siendo de lo mejor que podemos encontrar en Kumijo ahora mismo por delante bueno el único laner por delante de su rival vamos a ver si puede sacar ventaja a esta bueno a esta ventaja y si bueno que se encuentra bastante por detrás en términos de farm es que estamos hablando de 30 minios de diferencia recordemos que ha adaptado en varias ocasiones también no hemos visto hacer a fachanca pero bueno al final cuenta con ese teleport que es posible que ya le haya valido precisamente esta ventaja numérica y cuidado porque Rubén se quiere lanzar encima de RK1 la verdad que RK1 está siendo un poco nefasto o quizás el día de Rubén está siendo demasiado bueno eso ya te lo dejo a tu punto de vista pero la top que te ha sido dominada en todas las partidas vaya quien vaya pues Rubén vuelvo a repetir y fíjate 30 minios de ventaja a minuto 10-30 pese a ser un maokai esto no debería ocurrir jamás la verdad es que salvo que quieras perder la partida esto que no te lo puede permitir vamos a ver que está acabando la andanada certera que es fantástica acaba impactando en ambos jugadores el teleport que bajo mi punto de vista si que era un poco innecesario parte de RK1 vamos a ver porque la definitiva de RK1 es fantástica están haciendo el último daño lanzan en mitad de toda esta pelea y el RK1 que se tiene que acabar escapando la definitiva de Carthus que puede acabar y acaba con la vida en este caso de Pachankla SaiMonkey por su parte que acaba muriendo a manos de Zabela también lo hace Doctor Farre esto es súper y también Iber fíjate en Iber que ahora se puede ver cazado por parte de wannabe vamos a ver si puede escapar parece que no lo va a conseguir la turuta que era buena pero no es suficiente y salvo Rubén que se encuentra en la zona de top y que sí que está sacándole mucha ventaja a RK1 el equipo de Kumijo que se pone muy por delante en este partido pues sí la verdad que se movía muy bien en conjunto bajaban los cuatro integrantes de Kumijo a esa botlane y sacaba no solo la primera sangre sino ventaja para todo su integrante y fíjate ahora mismo me gustaría saber la diferencia de oro que hay entre ese Real y esa Senna pero ahora mismo si Kumijo defiendes a Favela Jr la partida me atrevería a decir que hasta que cae no sé a nivel 26 va a pasar totalmente por Favela Sí la verdad es que ahora mismo es Real que se tiene que cargar un poquito al equipo a sus espaldas está muy muy por delante y no podemos olvidar tampoco a Karthus que también le saca ventaja a Z y que además está ahora mismo bastante bien en términos de kill yo creo que puede ser un personaje también bastante peligroso para sus rivales ya lo hemos visto en esa última definitiva pero es que además cuanto más va a ser el game y más cargas de cosecha oscura vaya acumulando pues más peligroso va a ser y mira la verdad es que me gusta que en la partida en la que Easy está quizá algo más desaparecido pues podamos ver un poco a sus compañeros acompañar y tratar de sacar adelante la partida de momento el tilt de Wannabe que tampoco está siendo fantástico pero que sí que está siendo lo suficientemente útil como para sacar adelante la botlane y bueno salvando RK1 yo creo que como que se ha puesto las pilas y que quiere llevarse este mapa Pues sí de momento diría que el único que está siendo bastante digamos el abón débil del conjunto con mi hijo está siendo la top lane donde Rubén está pasando por encima a todos y ya te digo o sea la win condition de Barcelona Protein va a pasar 100% por esa kale tanto a nivel 11 va a conseguir un power west para increíble como a nivel 16 va a ser la verdad es que no veo la herramienta para poder parar la kale en la composición de Kumijo pero hasta ese nivel 16 comentado Kumijo tiene una gran oportunidad para sacar bastante ventaja a BCN y sentenciar el encuentro totalmente de acuerdo vamos a ver porque llevamos ya un ratito de pausa no sé si sabemos exactamente por qué se produce obviamente no tenemos ninguna clase de información veremos a ver si se recupera pronto y podemos reanudar el dragón que está a puntito de salir y tú quién dirías que se lo puede llevar porque yo creo que ya es prácticamente de Kumijo esto empataría el marcador de dragones elementales a uno y ojo con un dragón en un océano que da miedo la verdad que me gustaría ver ese dragón en un océano porque estamos en la serie llevamos un dragón de viento y un dragón de montaña pero tal y como va la serie me imagino que va a volver a repetirse el dragón de montaña cosa que a a Maokai y a Panthe le viene bastante guay bueno y al resto de integrantes cualquiera el mate viene bien pero la verdad que un dragón de océano contra la composición de de Barcelona Protein te vendría genial pero yo te vuelvo a repetir yo me apuesta personal links no es la tuya que va a ser dragón de montaña si a ver visto visto como avanza la serie también te doy la razón pero el dragón de este año te diría que incluso es todavía más favorable al conjunto de de Barcelona o sea tú mira la composición de de Kumijo vas a querer durante esas peleas pues evitar el pokeo que te pueda hacer Favela vas a querer evitar incluso el pokeo que podría hacer el propio Carthus y desde luego si inicia con la definitiva que eso no suponga el gran problema o sea yo creo que a pesar de ser favorable evidentemente de los dos conjuntos te diría que incluso favorece más a Barcelona no sé es mi sensación de todas formas desde luego por cómo pinta la partida de momento Kumijo que va a tener el control de esos dragones debería tener los links la verdad pero ya hemos visto a Kumijo prácticamente throwweard 2 game con esta ventaja o incluso más así que no sabría que decirte dependiendo de cómo se plantea esta partida como las oscalen iremos viendo o sea ahora mismo prácticamente se diría que va a ganar conmigo pero ya te digo tengo ganas de ver si son capaces de throwweardla o si son capaces de cerrar por primera vez en el día de hoy un game pues veremos a ver como tú dices si son capaces de finalmente cerrar la partida desde luego lo que nos ha demostrado Barcelona es que viene con todo o sea incluso en esta partida es cierto que se están equivocando han cometido un par de errores sobre todo en esa zona de bot pero yo les veo les veo ganas o sea les veo con iniciativa les veo pues con mucha rabia y me está gustando mucho la verdad la serie no sé si finalmente se la acabarán llevando los zorros la verdad es que sería complicado pero desde luego no imposible yo ya me quedaría con la sensación de que Barcelona es un equipo luchador pues sí la verdad que sí cada game que van por detrás cada game que remontan la verdad o sea en cuanto a early game parece que siempre conmigo como que da un pasito hacia delante pero llega el mid game y es como que se pierden de repente links no saben cómo enfrentar el mapa ya te digo tercera partida que además de Rubén vuelve a tener problemas con el internet pero bueno eso que no le quita dominar esta top lane y dragón como tú comentabas que posiblemente va a caer para el lado de comis pues esto que veces hay que decir algo al respecto pero bueno lo tiene muy complicado al final Rubén que no se va a poder incorporar a jodas la verdad certera de Favela que no impactaba vamos a ver porque el dragón como decíamos pues se lo está llevando ahora mismo los zorritos y no parece que nadie puede hacer nada esto como decía empataría el marcador de dragones elementales y cuidado porque recado no se puede ver cazado porque aprovecha Barcelona que el conjunto de los zorritos está haciendo este dragón para atacar esta zona de top el estrenuar que para mí es prácticamente innecesario que le cede la kill en este caso a Rubén y bueno por lo menos sacas alguna ventaja al final para intentar cazar aquí a doctor que se estaba hacia detrás pues bueno sacrifica a Tutor Lainer por el tier de bot y el tier uno de top la verdad que bueno ya lo hemos comentado RK1 que no va a tener un game como de hecho va a ser hasta que tenga un par de ítem incluso tres bastante inútil pero bueno mientras tanto que Favela Easy Barroso y guanabí que tienen que tirar del carro por así decirlo y bueno Lins que se me había olvidado comentar Alma de Océano por fin Alma de Océano efectivamente tinajero que vamos a tener en la grita el día de hoy veremos a ver quién se acaba llevando este bufo es muy favorable la verdad para los dos equipos como ya mencionaba para mí está algo más mejor la Barcelona pero bueno de momento lo tienen algo complicado para acabar llevándoselo va a depender un poco de los siguientes minutos de cómo se desarrollen la ventaja de oro que realmente tampoco es tan descarada hombre Tosca se notan pero no creo que sea algo que no puedas salvar al final en una teamfight especialmente teniendo un cultis de área como pueden ser ese combo que podríamos buscar entre Pachancla y Sime Monkey pero es que si lo juega bien Easy con el daño que ya cuentan de por sí la composición de tu hijo el siguiente dragón que yo sigo viendo en los manos de los zorritos debería estar en los zorritos pero la realidad es que bueno Pachancla se puede ver cazado vamos a ver porque los instanos místicos de Favela que son increíbles no falla uno pero se revuelve se revuelve Pachancla y vienen sus compañeros vamos a ver porque le acaban de cortar el teleport al bueno de alguno de quién al bueno de Rubén es que no podía incorporarse la jugada Barroso que puede acabar pero finalmente no consigue con la vida de Dr. Farry y con la vida de Pachancla quien sí que lo acaba haciendo es Easy y esto que por un principio parecía favorable a Kumijo finalmente se queda un poco en nada hombre has acabado con la vida de Dr. Farry ay con la de Z no lo había visto pues sí sí acaban de matar a dos integrantes y no solo eso sino te va a llevar también el tier uno de medio va a empezar a abrir ese mapa incluso podría llegar a forzar ese heraldo aunque yo pienso que debería de vackearte antes de forzarlo pero bueno quizás Kumijo incluso se adelanta con ese heraldo yo creo que tienes tiempo cuidado porque la definitiva de Chiqui es bastante buena se equivocaba aquí para Chancla pero no es capaz de salir de la torre que no le dejaba salir efectivamente que se ve de vuelta un poquito la paza que en su momento mató a Favela no tiene suerte Kumijo con los minions no 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 hoy Kumijo se está tratando BPN y los minions la verdad que el CEO de BPN acaba de contratar unos cuantos minions un poco yihadistas y cuidado con los gorilas del conjunto de Barcelona de aquí totalmente vamos a ver porque casi que se llevan también este tier uno de de medio los jugadores de Barcelona lo que quería intercambiar por el primero de top no sé si lo van a acabar logrando porque ahora hay más jugadores para defender esta posición vamos a ver porque el top es bastante bueno se van a acabar llevando la torre vamos a ver si se acaban llevando también la vida de Guanabee desde luego la de RK1 es posible que se acaban llevando no finalmente no hace muchos años Rubén pero no es suficiente todavía todavía no pero ya te digo Rubén va a llegar un momento donde bueno ya lleva desde el minuto uno dominando a RK1 RK1 que la verdad tres niveles por debajo de Rubén me parece demasiado exagerado y no sé cómo lo van a plantear pero esa diferencia de top ahora mismo va a ser bastante preocupante para conmigo o sea literalmente tienen que remar con RKO remando hacia atrás al Dins no lo hemos comentado pero de hecho antes hemos visto un RKO a RK1 esto nada que eso RK1 que precisamente se marcha de la partida no le ha gustado mi chiste no le ha gustado no le ha gustado el Dins la verdad que acaba de opinar mira yo si me voy a hacer esta broma con mi boy pero bueno comentar Lins que la diferencia va a llegar un momento donde incluso se va a poner a ciento y algo de Minion o sea ya prácticamente son setenta y estamos en minuto dieciséis aún Kale no es abusiva de por sí y ya te digo me preocupa mucho esa diferencia en Minion de la top lane es verdad que en AD Carry lo solventa un poco Fabela pero Farre va a ir a más mientras que RK1 quizás va a ir un poco hacia menos en comparación a esta Kale me sorprende que se quede aquí Rubén ya no solamente el Blue que evidentemente puede compartirlo con Z sino que además se queda también el oro y la experiencia que supone este buffo vamos a ver porque aquí se querían pegar en la top lane le amedrenta un poquito RK1 como si contase con compañía pero no era el caso el Dragón de Océano que va a salir ahora en la grieta y es un poco lo que habíamos comentado ya hace unos minutos me parece que sigue siendo el conjunto de los zorritos quien lleva la delantera ahora en términos de esta carrera por el alma infernal perdón el alma elemental y vamos a ver porque a pesar de todo esto se reúnen aquí los chicos de Barcelona parece que vamos a tener pelea creo que ahora mismo escena puede pelar el Dragón si pues cuidado porque parece que es lo que van a buscar vamos a ver porque Guanabee se puede ver cazado el FC que es fantástico pero no es suficiente Guanabee que se echa para detrás Doctor Parre que se ha ido bastante tocado después del disparo místico por parte de Favela y vamos a ver porque la definitiva de RK1 caza a todos pero no es suficiente para lanzarse encima de ellos eso sí el Dragón que se lo acaba llevando Kumijo vamos a ver porque le tienen que gastar la definitiva kill para salvar la vida de Simon Key y lo cual puede suponer y supone la muerte de Favela además un shutdown muy muy goloso mil de oro sí 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 estos son muy malos para ellos que además pueden buscar a Esteraldo la verdad que le acaba de salir esto muy bien a Barcelona y es siempre lo mismo es siempre lo mismo un objetivo que no acabas de pelear en el mejor momento siendo Kumijo y es verdad que aquí estabas bastante mejor que en el resto de partidas pero nada vamos a ver porque se lanza con todo pachancla vamos a ver lo que puede hacer acaba cayendo de la nada side monkey pero yo creo que se acaba de equivocar porque no tiene vida la definitiva de Ichi que es muy buena acaba muriendo aquí el bueno de Galio dios santo de mi vida también se muere pachancla y ahora puede ser Rubén que esté cazado vamos a ver lo que puede hacer porque la vida de sus rivales es muy muy poquita se quiere dar la vuelta puede hacer muchísimo daño vamos a ver porque está reventando de esa cabeza a Bonaví que se lanza con todo quizás se equivoque pero es que llega Favela le hace muchísimo daño vamos a ver porque es muy bueno pero cuenta con definitiva Kartus no vas a poder escapar y ahora es Doctor Farre el último que queda en Discordia él sí que se puede escapar pero esto es un 4x1 para el conjunto de Kumihok que finalmente se va a quedar este Heraldo y es que se equivocaba totalmente quien se veía cazado creo que era Sipachancla se veía cazado yo no hubiera respondido a eso habría intentado asegurar el Heraldo y me habría marchado creo que la play como tal no estaba mal planteada pero me parece una locura como está jugando Easy o sea la última que ha metido que acaba de bajar a literalmente los 4 integrantes del equipo contrario un 40 o un 60% de la vida no sé yo realmente no dudaría en banear todo lo que viene a esa a esa Kiyana me parece que Easy es demasiado bueno con Kiyana y realmente pese a que Fabiola probablemente está haciendo más daño por el tema del pokeo el verdadero carry no sé si estás conmigo que me parece Easy sí o sí estoy totalmente de acuerdo contigo la verdad de momento tanto en la serie en general como en esta partida Easy pues que estaría mostrando un nivel fantástico y en esta última pelea prácticamente le he dado la victoria a sus compañeros y la verdad que si vuelve a ver o sea si ahora mismo este mapa se lo lleva con mi hijo de nuevo estoy contigo en que yo no permitía una sola Kiyana más o sea no te lo puedes permitir está claro que está muy cómodo desde ti y lo lleva a la perfección con lo cual si no quieres tener estos problemas con los que te estás encontrando ahora mismo yo procuraría banearlo siempre sí 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 la verdad que me parece ya te digo muy acertado Easy con Kiyana cada ulti que tira la verdad que se la guarda espera el momento preciso la usa esto me da cuatro o cinco integrantes y ya te digo esta partida va a ser probablemente quien tira más del carro si Easy o Rue bueno como mencionaste está haciendo una partida también muy buena me está o sea le he visto quizá algo más enchufado en otras es como que le está fallando un poco el equipo en dos partidas Barcelona estaba estaba más centrado aquí está cometiendo algo más errores de posicionamiento pero bueno tengo fe en que van a ser capaces de darle la vuelta yo a Barcelona en la serie que les he visto súper bien y van a tener que recomponerse y ser capaces de pasar por encima de Easy y Favela que al final son los que les están poniendo difíciles las cosas en esa serie sí sí la verdad que sí también Barroso lo calladito con el tema de llevarse aquí con la ulti va también bastante por delante de ese Iber un Iber que es lógico que su función va a ser proteger a la Kale pero cuidado de proteger a la Kale de esos tres monstruos como puede ser el Kartu la Kiyana y de Rhea sí lo tiene muy complejo de hecho muchas veces el que acaba pagando los platos rotos y acaba muriendo en el intento el dragón que ya está a 50 segundos de salir se me ha pasado súper rápido la verdad pues sí vamos a ver quién se queda este objetivo de momento ya son dos dragones elementales a uno en favor de los zorritos y como como se le se escape este dragón van a empezar a sudar un poquito los chicos de Barcelona porque el dragón de océano o sea el alma de océano te pone muy cuesta arriba el mapa totalmente y fíjate que de hecho la prioridad de Devote que la va a pillar ese set bastante bien la de medio que no creo que le puedan ganar la prueba ese real y luego Kale que vuelve a ir arriba me imagino que probablemente te pillará aunque también podría llegar incluso aunque suene Friskis Cerez y luchara por el cual les han pillado les acaban de cazar pero puede que sean capaces de rosar el Nashor de momento no está cayendo con la suficiente velocidad vamos a ver lo que son capaces de hacer se va a interponer el RK1 la jugada 50 con la definitiva vamos a ver si la acaba lanzando debería ser el momento cuidado porque el RK1 puede ser muy bueno de Pachancla vamos a ver la definitiva de Senna que es muy buena el combo que es fantástico pero madre de Dios la definitiva de Easy cuánto daño hace Barroso que no se incorpora a la jugada ni siquiera de momento la verdad que de manera bastante inteligente dice tú me haces una jugada de 10 IQ yo te la hago de 100 vamos a ver porque gracias a esta información decide volver a empezar con el Nashor han ignorado por cierto por completo el heraldo que está en la zona de top no sé si lo has visto creo que es un error bastante garrafal por parte de BC se están equivocando pero cuidado porque entonces vamos a ver lo que pueden hacer de momento no son capaces de sacarle provecho a esto se están confundiendo muchísimo se están marcando un poquito la de Kumijo en el resto de games están buscando aquí a la vez esperado un Nashor pero cuidado porque el daño es fantástico vamos a ver porque la definitiva de Kastur va a ser suficiente para acabar con la vida de Farrer y con la de sus compañeros Seisy que está en medio de todo el mundo y si que va a acabar muerto pero da igual porque ha hecho muchísimo daño se tienen que escapar ahora sí los chicos de Barcelona que no pueden sino intentar marcharse en la ganada certera que es fantástica por parte de Favela y el Heraldo que todavía sigue en pie aquí destruyendo las torres rivales el Heraldo que no ha podido pegar el caballazo en el inhibidor pensé que sí pero no se van a llevar este inhibidor y probablemente sea vaqueo e incluso me atrevería a decir que puede ser incluso Nashor aunque ya te digo yo no lo haría bueno es que claro pasa que se demite segundos quizás sí que interesante pero creo que le va a faltar un poco de daño a la computación vamos a ver porque cuenta con el teleport aquí Rubén sale ya Z pero no va a tener el tiempo suficiente para llegar a la zona ahora lo veremos lo va a dejar lo va a dejar el conjunto de CN y primera vez que pinta bastante cerca una victoria para los chicos y como hijos aparte en tres minutos le vamos a tener su alma que la verdad que en la serie han tenido suerte o sea el partido que van ganando partido que sale un alma muy buena aunque quiero recordar que en el partido incluso se llevaron ellos el alma y perdieron se llevaron el alma de viento se lo llevaron pero no pudieron no pudieron acabar pues en ese caso con la victoria tres minutitos que van a quedar ahora para este dragón de océano que podría asegurarles el alma y veremos si son capaces de sacarla los chicos de Kumijo que por primera vez como tú mencionas están cerquita de una victoria este Nasor que les pone 6K y medio de oro por encima y que en general las jugadas pues les están saliendo muy favorables a ellos están demostrando están muy enchufados ahora mismo Kumijo que tiene una ventaja de 6.000 de oro creo que es la mayor que ha tenido en los tres partidos que llevamos de serie y está a dos habilidades de acabar probablemente el game o mínimo poner muy contra la cuerda a los chicos de BCN y bastante fácil lo que lo tienen SaiMonkey que se puede ver cazado el Town que es bastante bueno intenta cazar a Cazabela pero se equivoca vamos a ver porque el RKO es bueno eso sí se acaban de llevar el Subdown en este Real cuidado porque la Teamfight se divide vamos a ver que es lo que puede intentar aquí si de momento no hace nada SaiMonkey que está muy tocado pero quieren cazar a RKO no vamos a ver lo que pueden hacer les quiere pillar el tranquilo que se están moviendo por detrás vamos a ver que pueden hacer RKO 1 que en este momento se muere en manos de Pachancla aprovecha en este momento para pusear un poquito esa zona de bot y los chicos de Barcelona que quieren sacar la máxima ventaja en medio este tier 2 que va a caer veremos si son capaces de derribar también esa torre de inhibidor que les va a salir muy muy caro a Kumijo no necesariamente caro lo que quiero decir es que no le van a sacar el provecho suficiente muy buena ulti de Kartu le acaba de cortar el VAC a Galio y trate que puede ser que cabe la Killian al Kane tiene que tirar el teleport la Kane vamos a ver lo que es capaz de hacer se lo pueden cortando no se lo cortan vamos a ver lo que pueden hacer o no lo están poniendo puede intentar salvar esta torre de medio pero no sé si va a ser suficiente de momento el daño que incluso podría ser suficiente pero no Dios santo no sé que me acabas de hacer a la pobre de Easy pero es que estos Wax y si en Links no llega a matar a Easy era game muy inteligentemente yo te digo BCN que lo veo un pasito por encima en cuanto a perdón a conmijo en este game que lo estoy viendo un pasito por encima de BCN al revés BC ni va a ganar BC lo estoy viendo muy por encima es que me he rayado estoy viendo el marcador de una manera luego veo la jugada me he rayado me he rayado muy por encima en términos de estrategia porque acaba de hacer este backdoor bastante loco la ulti de Karthus que era increíble para evitar que volviese Simon que a defender la posición y las torres de derecho que ahora mismo han caído en favor de los torritos que tienen la posición del dragón ahora sí muy controlada 30 segundos para que salga el dragón que les podía asegurar el alma el naso por cierto que sigue imperando en el conjunto de los tornaos mira se acaba de terminar no 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 se la he ido ya y este este break que va a decantar bastante la partida pero también debemos de comentar el link que hay 4 niveles de diferencia en la jungla a favor de como hijo lo cual va a ser muy complicado es esto que ganen una fight de que se lleve ese dragón pero bueno nivel 16 en Kyler lo van a rusear si es que mira no llegas no llegas para cuando quieras entrar ya se lo han hecho de hecho dios santo vaya desaparición de dragón que se acaban de marcar aquí los chicos de Kumijo ni Houdini fue capaz vamos a ver lo que lo que quiere ser una pelea si si Guanabee Guanabee que quiere hacer se equivoca se equivoca o sea Pantheon pega muy lento al Ness se equivoca totalmente Guanabee la verdad que se le acaba de ir la cabeza y lo va a pagar con su vida ojo porque el de gasta el destello vamos a ver si se puede escapar probablemente la respuesta sea no y de hecho es Ruben quien se acaba quedando la kill ahora si la torre de medio el tier 2 que es favorable al conjunto de Kumijo de tal forma si esto estaba cantado porque no se lo has visto pero estaba a donde la torre claro pero ya te digo o sea hechos de error en mi opinión son de no haber desteado suficientemente cierto campeón porque cualquier persona que haya jugado cierta parte con Pantheon sabe que al Nexo le pega prácticamente 50 ojo cuidado porque se tiene que gastar aquí el destello Favela se podía haber cazado por parte de SayMonkey que gastaba el suyo propio la andanada tercera que hace mucho daño deja Z un poco tocado pero bueno de momento es suficiente cuidado porque quieren volver a hacer aquí la tramadita a los chicos de Kumijo no sé si le estás viendo vamos a ver porque Favela quiere hacer algo de tiempo de momento no saben la que les está liando ahora los torritos vamos a ver está muy cerca yo creo que no van a poder hacer nada cuidado porque ahora que hay peleas sí que pueden intentar meterse en la base yo creo que está dudando demasiado de RK1 es Favela quien se ve cazado vamos a ver porque la definitiva es fantástica por parte de Isi pero no es suficiente hay definitiva por parte de Karchus pero están muy bien debido a los jugadores de Barcelona se ven cazados en este momento los carries de Kumijo el Nashor que sale en un minuto suerte para ellos porque y como para ellos para los torritos porque si no esto sería totalmente un free nasor para ellos y y espera de que esto va sin un minuto de medio y también te digo Lins que alguien debería defender la way que viene por top en el conjunto BFN porque si no lo mínimo va a acabar tirando probablemente el enemigo porque Barroso acaba muriendo Dios mío el daño de Rubén que es increíble esto puede incluso acabar siendo serie y partida porque están cuatro de los integrantes de Barcelona en esa posición vamos a ver porque le hacen muchísimo daño a la torre va a haber teleportado además por parte vamos a ver porque si incorpora la jugada veremos si son capaces de terminar la partida van a salir ahora además los jugadores de Kumiho le quieren terminar el nexo parece que lo van a conseguir cuidado porque Guanabise la última de todo el mundo acaba en este momento con la vida de Z pero no se siente y esto es serie partida y semifinal bueno cuarto de final semifinal conseguida para los jugadores de Barcelona vamos a ver